Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Piubelli y hoy les voy a enseñar cómo hacer un bocadito que hacemos acá en Brasil, que es muy sabroso, los niños gustan mucho, que es un bocadito que es hecho con coco y también con queso, y el nombre es queijadinha. Vamos a empezar entonces nuestra receta, para hacer ella vamos a utilizar la licuadora, para eso vamos a poner 200 gramos de leche de coco en la licuadora, después de eso voy a agregar 100 mililitros de aceite, este aceite es un aceite de maíz que estoy utilizando acá, y vamos a agregar también 7 yemas tamizadas, vamos a tamizar las yemas y después vamos a batir todo eso por cerca de 3 minutos, después de eso vamos a agregar una taza de azúcar refinada y también 50 gramos de queso parmesano rallado, vamos a batir nuevamente y después vamos a poner esta mezcla toda en un bol, en este bol yo ya tengo 300 gramos de coco rallado fresco, es importante que el coco rallado sea fresco, entonces usted puede por ejemplo utilizar un coco que esté congelado, descongele y utilice, pero o si no tiene que rallar en el momento que va a utilizar, estos cocos que tenemos en el supermercado que son secos no sirven para hacer esta receta, vamos a mezclar todo muy bien, entonces después de la masa lista voy a utilizar acá una cuchara para helado, voy a utilizar también un molde para cupcakes para hacer nuestra queijadinha, entonces vamos a poner la masa, esta masa no va a crecer, que ella no tiene polvo de hornear, si, la receta no lleva eso, entonces puede poner hasta el borde mismo del molde, vamos a llevar al horno precalentado 180 grados por más o menos ahí unos 40 hasta 50 minutos y después vamos a sacar y está listo, este bocadito hacemos para las fiestas, las fiestas infantiles o también para el desayuno, o sea usted puede hacer para venta también sin problema ninguno, se queda muy sabroso, con un poquito de sabor, un poquito de queso y también esa función, la unión del queso con el coco se queda muy muy sabroso. Y usted está gustando las recetas que yo estoy enseñando del Brasil, si sí, me diga acá en los comentarios y quiere aprender cuál receta acá también, me hable acá abajo que yo quiero saber. Si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clic en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo y usted también puede ahora mismo empezar a hacer algunos cupcakes para venta, para su fiesta, no sé, de su niño. Acá en la descripción hay un enlace a donde hay gratuitamente un ebook para usted descargar ahora mismo de regalito para usted.